Miquel Landa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando un poco de este giro tan bonito. Tan bonito y añorando un poco también, ¿no? Porque hasta ahora ha sido tu carrera el giro. Sí, la verdad es que, bueno, pues el reconocimiento que tengo al día de hoy me lo ha dado el giro. Ha sido una carrera que he disfrutado mucho, pero bueno, este año, pues por otros objetivos, ¿no? La he tenido que dejar, pues, de lado y la verdad es que estos días me están dando un poco de envidia. No me extraña porque está siendo un giro precioso. Estábamos haciendo alusión, bueno, a lo que estéis viendo todos, a lo que estamos viendo todos, ¿no? A las explosiones de grandes corredores. Esto nos devuelve al ciclismo épico, ¿no? Que a veces, cuando hay demasiado control, se añora, ¿no? Que sois humanos, vaya. Sí, sí, eso es. Pues se ve que está siendo un giro muy disputado. Se está dando mucha caña, ¿no? Desde el primer día. Y, bueno, pues, antes o después, pues los esfuerzos se pagan y estamos viendo estos días gente que está pegando unas explosiones increíbles. Yo lo creo. Y la última, la de Pinoc, que en estos momentos está perdiendo 18 minutos. ¿Tú te atreves desde la lejanía a intuir por qué puede ser que haya... O sea, que de repente los ciclistas que parecían en un momento determinado computadoras de los equipos devengan en seres humanos con sus debilidades y sus miserias? Hombre, pues, no sé, ¿no? Supongo que Pinoc no recuperó bien ayer el sobresfuerzo que hizo, ¿no? Y hoy lo ha pagado. Y hoy, pues, yo creo que un poco lo mismo, ¿no? El estrés de ir todos los días líder, de todo lo que supone, ¿no? Después de la etapa de rueda de prensa, podio, ha ido sumando un estrés o una fatiga. Y el día que ha necesitado un poco de fuerza, pues le ha faltado. Bueno, estamos hoy con Miquel Nieve, viéndole galopar de esa manera, con esa seguridad, sobre todo con la convicción con la que ha acelerado, que ni siquiera ha llegado a demarrar, a atacar. Con la convicción con que ha acelerado el ritmo, da toda la sensación de que va sobrado para ganar la etapa, ¿no? Ojalá, ¿no? Pues, de momento, lo que transmite es muy bueno. Él se ha ido dejando a todos, pues, casi de rueda. Y, bueno, es un corredor muy sólido, un fondista y seguramente, ojalá no se le escape la etapa. Bueno, ¿cómo va tu preparación para el Tour? Que te hemos visto por ahí, por la sierra, en buena condición, me imagino, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Después de Lieja, pues, tuve un pequeño parón y, bueno, para recargar las pilas. Y ahora, otra vez, pues, poco a poco, metiendo horas, he hecho un poquito de altura ahora ahí en Navacerrada y, bueno, voy a la competición en Suiza para coger un poco ritmo. Y, bueno, en el momento, la sensación es buena. Con la convicción de que puedes ganar el Tour de Francia, ¿tú estás convencido de eso o todavía hay que animarte un poquito más? No, yo soy consciente, ¿no? Que tengo opciones, ganar es muy difícil, sueño con ello y veremos dónde se llega, pero el objetivo es ganar. Claro, que viendo a Zulu mandar de esta manera, os va a caer y la cruz que comentábamos estos días, ¿no? Por un lado dices, joder, que está otra vez aquí el caníbal igual que antes. Y, por otro lado, pensarás, cuanto más se castigue, cuanto más esfuerzo os haga, menos energías tendrá en el Tour, ¿no? Que ya sabemos de entrada lo difícil es ganar un giro y un Tour consecutivamente. Sí, es complicado, ¿no? Y, pues, se cumple un poco la regla, ¿no? De que sufre mucho aquí y luego ahí lo paga. Ya veremos, ¿no? Es un corredor muy inteligente. El equipo también, pues, seguro que ha estudiado muy bien la situación. Y, bueno, aunque el esfuerzo ayer, pues, fuese sobrehumano, ¿no? Pues, seguro que tiene muy bien medido el estado de forma con el que llegó, con el que saldrá y los esfuerzos que tienen que hacer hasta el equipo. ¿Asusta verle hacer una exhibición como la de ayer o necesita otros rivales también? Bueno, pues, quizás un poco todo, ¿no? El Molín es un gran rival, pero, bueno, pues, se juntó con gente, ¿no? Que quizás no empujaba lo que quisiera y, bueno, pues, se les fue la carrera, ¿no? Pero sí que asusta, ¿no? Que han corrido un arranque a 80 kilómetros de meta y sea capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Pues, sí que asusta. Miquel, al hilo del debate que tenemos de las explosiones, que no es normal que los que están en el top 3, ¿no? En el podio, hayan caído dos en estos días, pero tampoco es normal la forma de correr, ¿no? De ataques a 80 kilómetros del final y lo dijo Javier Ares hace poco, que pongan la crono antes de, no el último día, que ya no hay solución, que la crono ya esté decidida, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo también lo creo así, ¿no? Estamos al final del giro, tienes todo el giro acumulado y como hagas un sobresfuerzo y el cuerpo, pues, ya haya llegado justo, ¿no? A ese día, pues, no es capaz de darle la vuelta. Antonio. No, la pregunta, mira, Miquel, mucha gente, tú lo puedes decir también, ¿no? Nos está preguntando, ¿pero esto que les está pasando, son pájaras o es que te quedas ya fundido del motor? Porque, claro, habitualmente, ya en cualquier deporte, independiente del nivel, la pájara es que momentáneamente te quedas sin combustible, pero al día siguiente estás nuevo. En cambio, ya hemos visto desde Chávez, Aru, ahora Yates, Pinoc, es que ya el motor no da más y que es fatiga acumulada y que ya no rindes más, ¿no? No es exactamente el término pájara que todo el mundo habla, ¿no? Sí, pues, quizás eso es, quizás no sea una pájara momentánea, pero, bueno, si ya ayer, pues, acabó muy justo la etapa, luego quizás no comiese, ¿no? Lo suficiente, pues, de la etapa a la noche, pues, tampoco, pues, tuviese igual el apetito que solemos tener y no cargas, no recuperas, ¿no? Los depósitos igual, igual, pues, el día que lo necesitas, no lo tienes, ¿qué pasa lo que le ha pasado hoy? Es que, Miquel, hoy, por ejemplo, 130 kilómetros llanos de calentamiento, pero a 47 de media han empezado a subir el primer puerto y en los últimos 84 kilómetros tienes 3.400 metros en 84 kilómetros. Al final, ir en llano, aunque sea rueda a 47 por hora, te casca, ¿no? Sí, 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 todo suma hasta las etapas llanas, ¿no? Hasta las etapas llanas desgasta, ¿no? En una grande vuelta y hay que estar preparado para cualquier terreno porque, aunque sea llano, si la velocidad se salta, también desgaste igual, igual. Oye, imagino que os estará viniendo, entre comillas, bien poder tomar nota de lo que está ocurriendo en este giro, ¿no? De si está cambiando algo, de si se va a correr, el Tour es diferente, ¿no? Y tú conoces bien el Giro de Italia y no siempre ha sido disputado de forma tan frenética como este año es del kilómetro cero, pero sí es verdad que es una carrera muy dura. Pero digo que todas estas explosiones, de todo esto estaréis haciendo acopio, ¿no? De información y demás. Sí, sobre esto se analiza, ¿no? Yo creo que este tiempo en general ha cambiado un poco, ¿no? La forma de correr. Ya las clásicas también, pues tanto en Árdenas como en las clásicas de primavera, ¿no? Rubé y esas, pues se han jugado desde muy lejos y, bueno, pues eso hace que la gente se anime más, ¿no? A probar de lejos, ya no hay un equipo, ¿no? Como Sky, que ha tenido todo tan controlado como hasta ahora y está todo más igualado, ¿no? Entonces hay más gente que se la quiere jugar y, pues te obliga a jugártela de lejos y a veces, pues quizás no hagan el más fuerte, sino el más valiente y creo que está cambiando. Bueno, pues aquí estamos. ¿No tienes dudas de que Frun se va a llevar este Giro de Italia? No, ya ninguna, ¿no? Ya ninguna, ¿no? ¿Dónde está la fortaleza de este hombre, Miquel? Bueno, pues ha demostrado que tiene mucha fortaleza mental, ¿no? Aparte de tener una condición, pues, inhumana, ¿no? Le he mostrado que es el mejor vuelto mal, ¿no? En los últimos años. Y es curioso, perdona, Javier, que el método, ¿no? Tú que has sido compañero de él y me imagino que te llevas muy bien con él, por lo que te he oído hablar, y le conoces muy bien, siempre ha atacado en el último puerto o ganando el tapas ahí, distanciando a sus rivales o en las cronos. Sin embargo, aquí ya estaba perdido y también sabe atacar de lejos y jugarse del todo por el todo, que eso es la primera vez que le hemos visto hacer, ¿no? Pero vamos, me imagino que tú que le conoces bien y nosotros que le empezamos a conocer en otra faceta, es otro ciclismo diferente, ¿no? Que no nos estábamos acostumbrados. Sí, muy diferente, ¿no? Y yo creo que la situación que estaba viendo en un tiro, pues, nos miró a ello y le salió muy bien, ¿no? Pues quizás ahora no se atreva a hacerlo más y va a ser más complicado, ¿no? Ojalá haya gastado buena parte de las energías. Códeme cuentas de Carapaz, tu compañero de equipo, está impresionante, sorprendente verle tan maduro al final, aguantar tan bien, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues quizás su, bueno, lo que nos hacía dudar de él, ¿no? Bueno, tener dudas de él era su continuidad y su madurez, se iba a aguantarlo hasta el último día y la verdad que lo está haciendo muy bien y, bueno, a ver si tiene una batalla bonita hoy para, pues, para pelear por ese poder. No, la verdad es que es súper rentable lo de Richard, ¿no? Un ciclista que, bueno, vino de Ecuador, estuvieron ahí en el Lizarte, luego ya tras ganar la Vuelta a Navarra, que está estos días en marcha, ya se le pasaron al equipo y, desde luego, una etapa aspirando al jersey joven. Y en cuanto a tu cambio de equipo, se supone totalmente adaptado ya al Movistar, no sé, ¿qué notas que nos puedes contar, no? Del cambio de equipo, porque los ciclistas, no, cambies de domicilio si queréis, ¿no? Por cambiar de equipo tenéis que cambiar de domicilio, ¿no? Pero en cuanto al material, si tienes un preparador diferente para los entrenamientos específicos y cosas así. Bueno, ha sido un cambio muy fácil, ¿no? Al final, pues, bueno, aunque no había estado en ese equipo anteriormente, ya conocía a mucha gente y, bueno, son muy parecidos a mí y, bueno, es una adaptación bastante fácil. ¿Y lo que son los entrenamientos? ¿Tienes asignado uno de los preparadores que tiene el equipo por grupos? ¿O los haces antes con el Sky? Sí, más o menos, ¿no? Tengo mi preparador, que sigo en contacto con él y, bueno, desde el equipo también me supervisan todo y un poco más. Sí, porque también hay que, esto lo digo, Miquel, para que también el espectador que no está muy introducido lo sepa, tú ahora has estado en Nava Cerrada, que te hemos visto por ahí por las carreteras a toda Mecha, los de la zona, pero eso lo haces tú por tu cuenta, no tiene nada que ver con las concentraciones que luego hacen los equipos como las que nos cuenta Alberto Contador, ¿no? Que eso sí que va todo el equipo Alteide o todo el equipo a Sierra Nevada, como ahora hay tantos, ¿no? Sí, hay equipos que tienen, por la costumbre, ¿no? Concentraciones todos juntos, otros que no hacen y, bueno, pues en Movistar nos dejan un poco más tranquilos, entonces ahora he estado, ¿no?, por mi cuenta ahí en Nava Cerrada. Bueno, y la última, que es la pregunta del millón, no te queremos entretener más, que, bien, lleváis bien lo de negociar la capitanía del equipo y demás, la relación que has tenido con Valverde parece que ha sido bastante buena, ¿no? Sí, muy buena, ¿no? Es un corredor que hace muy fácil la convivencia, luego correr para él o junto a él, ¿no? Es muy fácil también, porque siempre responde, entonces correr muy bien. Luego con Nairo estuve ahí en País Vasco, nos entendimos bien y de momento muy bien. Muy bien, Miquel, pues nos alegra muchísimo saber que estás en buena condición, que estás ilusionado, eres nuestra esperanza y nuestro estandarte también ahí en el Tour de Francia, así que te deseamos lo mejor. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ánimo. Te vemos por la tele en el Tour. Gracias. Gracias. ¡Gracias!